El próximo domingo 20 de septiembre Pista a la Laguna será el escenario de la cuarta fecha del Campeonato Nacional a partir de las 9 y media de la mañana. Esta actividad llena de adrenalina y emoción llegará al Cantón después de unos seis años de que no se realizaba en esta zona. Precisamente para brindar detalles de esta actividad, pilotos y organizadores brindaron una conferencia de prensa en el Hotel del Sur. Los integrantes de la Asociación Deportiva Autocross en Acción, organizadores del certamen, comentaron sobre la fuerte lucha que se da en las categorías 4, 6 y 8 cilindros, además en la categoría libre, donde en la recta final del campeonato las cosas se podrán mucho más emocionantes. Pérez Celedón fue una de las pistas que nos catapultó a tener la intención de volver a oficializar el autocross como deporte y tener un campeonato nacional y entonces nos complace mucho después de que esta catapulta funcionó, regresar acá ya como campeonato nacional, saber que mientras el autocross estuvo un poco stand-by, para Pérez Celedón nunca estuvo stand-by, siempre se siguió corriendo, eso nos complace bastante, nos complace bastante el hecho de tener corredores que son hijos de corredores de autocross, ¿verdad? Estamos muy complacidos de venir acá a la zona, más o menos para contarles que es lo que vamos a hacer nosotros, la modalidad de nosotros se divide en 4 categorías, perdón, 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros y categoría libre. El domingo además de estas vamos a tener dos disciplinas más, que van a ser los iBySize, que están patrocinados por la agencia Polaris, que vamos a tener una categoría de exhibición acá, con dos hits de 10 vueltas cada uno, y además de que vamos a hacer otra categoría libre para la gente de Pérez Celedón que no están participando en campeonato nacional, esto para también darle un poquito de apoyo y un poquito de auge a la gente que tiene carros guardados y quieren sacarlos a competir. Los asistentes podrán disfrutar de todo tipo de espectáculos. Arrancamos con los 4 cilindros, 10 vueltas, luego brincamos a los 6, 10 vueltas, 8 cilindros, hacemos un receso, arrancamos otra vez con 4, 6, 8 y al final la categoría libre. Los iBySize van a abrirnos la categoría a un principio y vamos a otra carrera al final con estos aparatos. Los organizadores afirman que hace muchos años no se realizaban esas actividades oficiales en la pista generaleña. Sin embargo, aficionados se mantienen aquí resaltando la actividad. ¿Verdad? Y nos reunimos los pilotos, que eso es muy importante, esta asociación nace de pilotos, o sea, toda la organización, todos somos pilotos de vehículos, entonces el interés de nosotros es muy grande en que el deporte salga adelante. Mientras el deporte salga, para nosotros está abierta las puertas para poder continuar corriendo, entonces por eso es el empeño que le hemos puesto y el crecimiento tan grande que hemos tenido de un año para otro. Las entradas para la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Autocross tendrán un costo de 4.000 colones y se venderán el día de la actividad.